Los años del gobierno le pese y lucharemos todos juntos con abogos porque la pública es de todos y no puede decaer. Resistiré para seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque me abracen de los pelos por el suelo, me lo insistiré, resistiré. Gracias por ver el video.